Excelente, bueno, vamos a hacer móvil, a hacer conexión en realidad con la unidad móvil de exteriores. Allí está Willy Quiroz, atención, muy bien rodeado, con un lindo ambiente, siempre en la Utenis es muy lindo para ir. Es todo muy agradable, es todo muy, bueno. Mucha gente. A la altura de Willy Quiroz. Willy, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Aquí estamos, justamente detrás mío, a ver si está todavía. Había un torbellino de gente, seguime porque estaba Guido Pela. No me diga. Estamos participando y firmando autógrafos. Bien por Guido. Les adelanto que no tenemos permitido hablar con Guido Pela porque es una disposición del ATP, no podemos hablar con los jugadores mientras están circulando acá por el torneo sin autorización, pero bueno, el torbellino de gente pertenece a la presencia de Guido Pela que está ahí jugando con uno de los esposos. Atrás de todo eso, como si fuera la Yoconda, está Guido Pela, digamos, básicamente, ¿no? Exactamente, atrás de todo esto está Guido Pela, el argentino. Porque hay juegos, ¿no? A ver si me puedo acercar un poquito. Juegan con el público. Gritale, Guido, no podés hablar, pero Guido, ¿todo bien? Guido, Guido, un saludo para el canal de la ciudad. A ver si me levanto. De vuelta, insista, insista. Guido, vaya por la del pesado. Guido, Guido. Ahí está con su mujer igual, con su novia, me parece. Vaya por la del pesado, Willy, no desista. No desista. Guido, Guido. Pulgar arriba. A ver, chicos, llamémoslo, llamémoslo. Llamémoslo. Vamos, Willy. Guido, Guido. Guido, pulgar arriba. Mirá que somos varios, ¿eh? Dale, dale, Willy. Guido. De vuelta, chicos, de vuelta, de vuelta. No aflojes, Willy. Dale que no tenés. Guido, Guido. Ahí está. Ahí está. Vamos, Willy, carajo. Vamos, Willy. Espectacular. Esborno, carajo. Te dije, te dije, insistí. Gracias, chicos. ¿Usted sabe la historia del burro, Willy? ¿Usted conoce la fábula del burro? Bueno, después se la cuento, después se la cuento. Pero va por ahí, ¿eh? Ah, creo que sí, creo que sí. Va por ahí. Usted insista, hombre. Usted insista, sí. Le voy a contar un poquito. Este es el predio. Justamente por allá se entra al ATP 250, al Argentina Open. Sí. Este es el corredor, sí, donde hay marcas de ropa, hay distintos juegos, hay patio de comidas. Y la gente puede jugar un poquito, divertirse. Esto es lo interesante de estos torneos, porque son jornadas largas, a veces de varios partidos. Claro. Y entre partido y partido uno puede hacer estas cosas, jugar a distintos juegos. Tiene de repente la presencia de algunos jugadores, como recién Guido Pela. O ex jugadores. Y puede robar algún autógrafo. Sé que Zavala andaba por ahí. Sé que estaba... El Peque Schwarzman debe andar por ahí también. También, eh, Gaudio por ahí. Gaudio, sí. Bueno, Gloria es como Sabatini. Coria debe estar también. También. Coria, Gaudio también. Así que hay que ir mirando muy antes. Para ellos puede hablar, ¿no? Si se lo cruza, puede hablar. Con un ex tenista puede hablar, ¿o no? Si no están participando del torneo, sí. Si lo cruza a Coria, podemos hablar con él. Realmente. No, está bien, está bien. Pero usted... Si lo encontramos a Coria, sí, vení a acompañarme. A Coria que es hincha de River, ¿no? Te voy a seguir mostrando el predio. Claro, sí. Aparte son re buena onda los tenistas. Esta es una de las... Coria es buena onda. Esta es una de las canchas de entrenamiento. Esta sí la puedo mostrar porque lo que no puedo mostrar tampoco es cuando están jugando. Ah. Ah, no sé cómo, ¿no? ¿Pero qué juego? Cuando, digamos, el juego en sí no lo puedo mostrar. Pero esta es cancha de entrenamiento. No muestre la cancha, no muestre la cancha. Se está viendo el polvo de ladrillo. No lo muestre. Ahí están jugando. Cuidado, Willy. Mirá, Luquita, vení. No, pero este es entrenamiento. Este lo podemos mostrar. A ver si llego acá. Vení, Luquita. Acá se anotan, por ejemplo. Se puede anotar cualquiera, ¿eh? Digamos, si pelotean un rato, ¿ves? Ahí está. Ah, ¿podemos ir nosotros? Abre la dirección del peloteo. Willy, si usted se puede anotar y pelotear, no. No, yo no. Bueno, tenés que estar participando en el torneo. Ah, bueno. Y allá sí, del otro lado hay una cancha auxiliar y hay juego. Así que ojo, ojo. Cuidado. Cuidado, no muestre. Está todo sectorizado acá, ¿eh? No muestre, por favor. Che, gran evento en la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a hablar un poquito también con la gente. Claro. A ver cómo está, qué expectativa tiene. Hay seguramente muchos chicos de escuelas de tenis que ven a sus ídolos. Claro, quiénes son sus ídolos. Y que seguramente están ansiosos por ver a alguno en particular. Incluimos todos que se especulen. Por supuesto, por supuesto. Quería llegar primero a la cancha principal, que es la que está ahí al fondo. Cancha que lleva el nombre de Guillermo Vila. Sí, exactamente. Guillermo Vila es un Buenos Aires Launtenis Club que es también histórico, ¿no? Sí, claro. Y acá tenemos algunos de los visitantes de este ATP de Buenos Aires. Vamos a tratar de hablar con alguien, a ver. Ahí está la cuestión gastronómica también. Bueno. Acá, mirá, hay como unos ventiladores acá. De agua, ¿no? Para cuando hace tanto calor. Mirá qué lindo. Ah, pará, pará. Como para ponerse ahí. Ahí tenemos comidita, ¿no? Sí. Ahí veo unos waffles. ¿Qué se come? A ver, ¿qué hay en el altenis? ¿Atrás suyo? Sí, acá, acá. Un trailer, unos waffles. Menos mal que soy sus ojos, Willy. Acá. Vamos, vamos, Willy. Vamos. Muy bien. No, que acá hay que estar atento a todos los rincones. Venimos a hablar con uno de ellos. Hola, ¿qué tal? Estamos en vivo para el canal de la ciudad. Oh, ¿qué está comido? ¿Viniste a ver un poquito de tenis? Sí, exactamente. Medio decepcionado de que Verdasco no se presentó al final a jugar. Bueno, pero tenemos un montón de otros. Sí, sí, hay muchos waffles. Ah, pero Verdasco no se presentó. Y pude tener una foto con el ámper de Mohamed Layani. Ah, era como una eminencia para vos. Sí, es un ámper de primera, de los más conocidos. Bueno, pero si estás comiendo algo rico. ¿Hace cuánto que perseguís y que buscás, digamos, ver el tenis argentino? Y tenis argentino de hace 6, 7 años. Tenis en general, ¿no? De todo. Y bueno, argentinos obviamente también. ¿Viste ya un partido o recién llegado? No, no. Vi el de Sequinato, lo vi un poco. Vi el de Condit Moutet. Sequinato, el italiano, que es una gran presencia en este torneo, supo llegar a instancias decisivas de Gran Slam. Exactamente, sí, que le ganó Diokovic en Roland Garros. Formado el señor, muy bien. Sí, sí, sí. Y un revés muy bueno. Y en el partido jugó varios drops. Muy bueno, la verdad. Un buen partido, buena calidad. Tenis de alto vuelo. Muchas gracias por acá. ¿Qué estás comiendo ahí, chicos? ¿Qué estamos morfando acá? Ahí va. Un waffle. Eso era lo importante. Bastante completo, un montón de cosas. Soy el hermano del chico que estaba antes. Fanático de tenis. ¿Vos sos tan fanático como tu hermano? Compiten a ver quién sabe más, ¿no? Un poquito menos. Un poquito menos. Pero igual sé también. ¿Un referente argentino que te guste? Por ejemplo, sos más de Nalbandeán, de Gaudio, de Coria, del Potro. Podría ser el Potro. No podría ser, no lo hice convencido. El Potro que más te gusta. Y acá, en este torneo, ¿a quién te gustaría ver? ¿A quién me gustaría ver? Disfrutar el tenis en general y ver de todo un poco. El espectáculo. Pero no vine a por nadie en particular. ¿Sos de los que te gusta que gane un argentino o es lo mismo? ¿Te hubiese un todo ver a Tim? Eh, me da más o menos lo mismo. Me da lo mismo. Bueno, vamos a hablar, vení, vamos a hablar con alguno de los que están refugiándose. Acá, mirá, por ejemplo. Lindo lugarcito le dijiste, ¿no? Atrás de los ventiladores. Igual no hace tanto calor. Y, sí, va, en el partido con Moutet hacía mucho calor. Pero ahora está empezando a poner fresco, así que, bueno. ¿Esta gorrita es de esta edición o...? No, del año pasado. Del año pasado. El año pasado estaba 600 y este año está entre los 900. 300 pesos aumentó de un año al otro. Mirá, ahí tenés, ahí tenés. Y esta puede desde el torneo, pero... El índice ATP. Muchas. Bueno, ahí estábamos con algunos de los que están esperando en esta jornada diurna, que tiene siempre tres partidos. Jornada nocturna normalmente tiene dos partidos. Así que tenis de alto vuelo, segundo día. Iremos hasta el domingo con este Argentina Open, este ATP de Buenos Aires, que cumple 20 años. ¿A usted le gusta el tenis, Willy? Que supo tener acá a Glorias, número uno, por ejemplo. ¿Cómo? ¿A usted le gusta el tenis? Sí, me gusta mucho, me gusta mucho. He trabajado acá en el torneo como organizador, eh. Ojo. No me diga. Bueno, muy bien, atención. Sí, me ha tocado perseguir a los jugadores haciendo dos pines. Urgente, nos saludó. Ah, chicos, espere, espere. Porque tenemos un gráfico muy lindo, que es urgente. Nos saludó Guido Peña. ¿Podemos repetir? Estamos técnicamente capacitados. No podemos repetir, porque fue un momento histórico para este envío. Hemos obtenido en exclusiva el saludo. Pese a las duras reglas que impiden el contacto directo con el tenista, hemos recibido el saludo de Guido Peña. Bueno, lo veo acreditado, así que va a haber buen tenis toda la semana. Acá, Willy, lo felicito. Sí, totalmente. Te decía, este torneo que cumple 20 años y que supo tener en su momento el número uno del mundo, como Guga Curten, ha venido Perrero como número uno del mundo, Carlos Moyá como número uno del mundo, el español. Y ahora tenemos, por ejemplo, a Peke Joarman como uno de los mejores argentinos. Así que un torneo que tiene muy, muy buen tenis y que es una gran propuesta que están a tiempo de venir de acá hasta el domingo. Excelente. Willy Quiroz, gran trabajo como siempre. Espectacular, espectacular. Vamos viendo buen tenis. Un abrazo a la... Se ríe, Willy siempre se ríe. Se ríe, está alegre. Está fresco además ahí. Mándenle saludos a todos por ahí. Deje algo. Deje algo. Deje algo. No, Pela está... Ya me matan con todo. No, Pela está comprometida. Por eso, vas. No jodan con Pela. La felicito. Gracias. Tenía ganas de felicitarla.